¿Qué va a pasar con Don Cuyo? Vamos a ver el siguiente capítulo. En el capítulo anterior... Gracias a mis queridos ciudadanos por este premio. Se va a cerrar el registro en unos días y no tenemos candidatos ciudadanos que representen una verdadera oposición. Otra escuela que estamos ayudando. El mero mero de la organizada, ¿verdad? Águila, la serie animada. Capítulo 5 Don Cuyo Después de un largo viaje, por fin llegaron nuestros amigos. ¿Será Don Cuyo la solución que están esperando? ¿Amigos? Llegamos. ¡Yujú! Aquí no llega la señal de internet. Somos... ¡Pita! Kozo y Águila. ¿Qué es lo que quieren? Ayudar a la ciudad. Tenemos un plan para recuperar... ¡Ah, claro! Cita de las diez. Pasen. Ay, esta tos me está matando. Por aquí. ¡Qué bueno que llegaron! Soy Jocelyn. Los estaba esperando. Hay mucho que hacer. Muchos jóvenes como ustedes nos visitan. Los llegaré al huerto, la fundación y veremos a Don Cuyo. Pues, les cuento. Tenemos una estructura autosustentable en la organización. Con la empresa generamos ingresos y con la fundación construimos escuelas. ¡Ah, qué emoción! ¡Oh, por cierto! ¡Qué bonita mascada tienes! Yo compré la mía en línea. Yo también. ¿Viste el catálogo? ¡Sí! Pero, hay que verlo otra vez. ¿Ese chifón? Eh, chicas... 54 minutos después... Ay, sí. Yo no estaba segura. Así que compré todas. Me gusta el azul. Y también pico la roja. Buscaré... ¿La roja? Por acá. Yo creo que ya se habían terminado. Las de bolitas, sí. Pero las de rayitas... ¡Oh! Cuando viajo, voy al bosque y me la paso su pie. En su brilla, huele rico, el barco salaré. El éxito es cosecha de lo que se freye. Cuando bajos persevera, la cima alcanzaré. Así es, mona, tarea. ¿Don Cuyo? ¿Don Cuyo? Pasa. Te estaba esperando. ¿A mí? ¿No eres el de los tamalitos? ¿Trajiste el champurrado? ¿Eh? Claro. Cita de las diez. Toma estas tijeras y ayúdame. Primero hay que quitar las hojas que el árbol no necesita... ...para que toda su energía se enfoque en el fruto. ¿Eh? ¿A qué has venido, hijo? Tengo un plan para recuperar la ciudad. A ver... Cuéntame. Queremos ganar las elecciones. Quitar a Calcetín y representar a la gente con un candidato ciudadano. ¿Y supongo que tú eres ese héroe que salvará a la ciudad? ¿Yo? Yo no. Usted... ...queremos que nos represente. Gracias, hijo. Pero nosotros ya encontramos una manera de ayudar a la ciudad. Además, cazar serpientes te cubrierte en una de ellas. Pero... ...pero lo necesitamos. Que te vaya bien, chico. Mucha suerte en la búsqueda. Esta es como la... ¿30? ¡Ay, no sé! ¡Otra escuela más que voy a enchular! ¡Qué bonito se está viendo! ¡Papá! ¡Tiene que ver esto! Yo sé quién eres. Te encontraré y te derrotaré. Esta vez... ...es personal. ¡Eh, Águila! ¿Y Don Cuyo? Les contaré en el camino. ¡Hijos! Vamos a recuperar la ciudad. Y le daremos una lección a esa serpiente. Don Cuyo se ha unido a la aventura. ¿Podrán recuperar la ciudad? Espérenlo en el siguiente capítulo de... Águila, la serie animal. Wat ein. ... ... ... Rosragal. No. 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 Good..? ... Gracias por ver el video